Aprende Impuestos con Carlos Ramírez Paso a paso tus declaraciones de impuestos durante la temporada 2024 El IRS notifica a las personas que no declaran sus impuestos de varias maneras y estas formas de notificación no son excluyentes entre sí Si el IRS intenta comunicarse contigo utilizando uno de los siguientes métodos que aquí te voy a nombrar es importante que respondas Es probable que intenten otra forma de contacto Las solicitudes escritas del IRS durante un periodo de 16 semanas La mayoría de las personas que no declaran sus impuestos son contactados inicialmente de manera relativamente no amenazante a través de las solicitudes y cartas por escrito Las amenazas llegan más tarde si ignoraste las notificaciones Estas solicitudes generalmente significan que no estás siendo objeto de una investigación criminal por no presentar la declaración de impuestos a tiempo La carta con una fecha límite para presentar tus declaraciones de impuestos generalmente dentro de los siguientes 30 días El oficial te dará una fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos que no has presentado es decir, las que faltan directamente con el IRS O te ofrecen ayuda para preparar tus declaraciones de impuestos Si aún no presentas ninguna de estas El IRS puede preparar legalmente una declaración por ti basándose en cualquier información que tenga en sus suposiciones y de esta manera lo hará Los oficiales de ingresos del IRS comenzaron a visitar a los hogares de los no declarantes con altos ingresos para informarles sobre sus obligaciones de presentar y pagar los impuestos A efectos de esto los contribuyentes con altos ingresos son aquellos que ganan más de 100 mil dólares al año Estas visitas generalmente se realizan después de enviar varias cartas La visita de un agente de la División de la Investigación Criminal Esta es la peor forma de que puede ser contactado Significa que tu falta de presentación de declaraciones es objeto de una investigación criminal Esta visita generalmente ocurre solo si el IRS sospecha que no has reportado cientos de miles de dólares en ingresos durante varios años Es importante tomar en cuenta que todas las comunicaciones del IRS deben ser tratadas con seriedad no guardarlas y responder de manera oportuna Recuerda, si recibes una de estas notificaciones es recomendable buscar asesoramiento profesional y tomar medidas necesarias para el cumplimiento de tus obligaciones fiscales Y así, tú estarás al día en las obligaciones en este país Contáctanos, síguenos, dale un me gusta y comparte ¿Quieres saber más? Comenta, comparte y suscríbete